Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero comentarles que el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo es una estrategia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con su plantilla laboral en personas contratadas en situación de vulnerabilidad y que aplican una política de buenas prácticas en el marco de igualdad, de oportunidades, de inclusión, desarrollo y no discriminación con alto sentido de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. El distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo tiene los siguientes objetivos. Sensibilizar a los centros de trabajo sobre el potencial, las capacidades y habilidades laborales de las personas con discapacidad, fomentar entre los sectores públicos, privado y social la inclusión laboral y el desarrollo de políticas específicas para promover el mejoramiento de las condiciones expectativas, trayecto laboral de sus trabajadores, favorecer la autonomía e independencia de las personas con discapacidad a través de su inclusión laboral en condiciones de igualdad. Contribuir a un cambio cultural que favorezca la plena inclusión, así como la creación de ambientes libres de violencia y discriminación dentro del sector laboral y de los centros de trabajo. Con respecto al Estado de San Luis Potosí, se contó con la participación de 10 empresas, 7 sucursales Cargo Gas, Eton, Electrónica, Pilgrim Sprites, de las cuales resultaron acreditadas 6 de las 7 sucursales de Cargas Gas, Eton y Electrotecnica. Las empresas ganadoras del distintivo son Autoservicio, Garmy S.A.D.C.B., Autoservicios Esmeralda S.A.D.C.B., Supergas San Luis Río Verde S.A.D.C.B., Supergas Milpillas S.A.D.C.B., Combustibles y Lubricantes Diamante S.A.D.C.B., Supergas La Florida S.A.D.C.B., Eton S.A.D.C.B., Electrotecnia S.A.D.C.B. Todas estas empresas cumplieron con la inclusión de personas con discapacidad, adultos mayores y en una de ellas una persona con VIH. La convocatoria nacional arrojó el registro de más de 100 empresas, de las cuales 779 fueron las galardonadas en el país. Dichos distintivos se entregarán en un magno evento, presidido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, el próximo miércoles 2 de diciembre de 2015, en el Hotel Fiesta Americana a las 11 horas en la Ciudad de México. Cabe destacar que es una política nacional que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto.